Música Yo no me he puesto la mano a nada de eso Eso he puesto ¿Quién te lo puso? Los dueños de finca ¿Cómo así? Porque me tiene endema ¿Y de dónde tú eres? De la peña ¿Cómo es el nombre tuyo? Wilson ¿Y qué le piden entonces a las autoridades? Que yo no tengo que ver con nada de eso Son un gancho que me están haciendo Eso es lo único ¿Cuál es el nombre de tu gancho? Wilson ¿Tú le has pedido preso? Claro, pero no estoy oyendo con nada de eso ahora Tengo más de 3 años que no me lo controlo ¿Y por qué tú crees que me hagan dos años? Porque me tienen endema Me lo estoy diciendo Me quieren hacer un daño Porque me saco un pared de 70 mil pesos Y quiero un acuático Cuidado, Ramírez Con permiso, por favor Tenga la amabilidad ¿En qué lugar fue esto, Wilson? La feina A ese saco yo me pusieron Fue puerto a mí que me lo pusieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!